La Asociación de Campaneres de la Catedral de Valencia ha volteado todas las campanas de la Torre del Miguelete en señal de júbilo tras conocer la elección del nuevo Papa Francisco. El volteo ha sido el típico que se realiza con acontecimientos extraordinarios, como la llegada de un arzobispo o el del Día del Corpus. Cuando el nuevo Papa Francisco ha salido al balcón de la Plaza de San Pedro del Vaticano, más de una decena de integrantes de la Asociación de Campaneres han volteado tres veces todas las campanas de la Torre del Miguelete. Además del Miguelete, numerosas iglesias del Archidiócesis han realizado también volteos generales tanto en la ciudad de Valencia como en otras poblaciones como en Tiñén y Albaida. Asimismo, los campaneros de Moixén han volteado todas las campanas de la localidad.